José y Mirko ¿Pero dónde lo tienes ubicado? ¿Dónde? Ya, pero, ya, buscame su Yo soy Mirko Coche Ya, compórtese Vamos calmando, vamos calmando Somos antiguos NN NN Antiguos Ahora de vuelta Queremos el lienzo de vuelta Queremos el lienzo de vuelta Más lo que nos costó pintarlo con la témpera Nosotros participamos de la creación del vuelta El lienzo antiguo Y el lienzo que tiene que estar obviamente en el concierto Y no sabemos que más decimos Estamos ebrios Siempre he estado ebrio ¿Pero usted llegó ebrio? Los que me ubican Llegué volado Ahora estamos ebrios No llegaste al duro Pero el tema es que motivar a la gente Que la gente venga a la junta Para hacer cosas divertidas Actividades como esta Recreativas Y pasarla bien Yo envidioso peinado Lo que dice él Que envidió su pelo Eso Saludos a los que me conocen A los que no me conocen A los que no me conocen Porque hay quienes no me conocen Eres un NN Tú no hiciste el Facebook Facebook Mark Zuckerberg No Mira No Mark Zuckerberg ¿No? ¿No sabes nada más que decir? No Oye ¿Cómo te llamas tú? No sé ¿No? Oye Sí Pues ya Ahora No